Centroamericanos todos, jóvenes, niños, adultos y todos que conforman la nacionalidad. Se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Los guatemaltecos han dado muestras en muchas ocasiones históricas de su dignidad y de su valor. En 1920 el pueblo guatemalteco salió a desfilar y con su actitud dio por cancelada la dictadura de los 22 años. Posteriormente en junio de 1944 también los estudiantes, los profesionales, los hombres de trabajo, los obreros, las mujeres y hasta los niños salieron a manifestar y cancelaron la dictadura de los 14 años. Y últimamente el clamor popular en la respuesta cívica de los guatemaltecos de todas las tendencias, de todas las clases sociales, de todas las expresiones de este pueblo trabajador y honesto. Vinieron a protestar porque el sistema estaba corrompiéndose y había que detenerlo. Los guatemaltecos recordarán siempre que adelante el pecho civil de los pueblos ha salido adelante. Y hace 61 años, en el anochecer del 19 de octubre y en la madrugada del 20, sonaron la metralla para sonlevarse frente a una dictadura. El resultado fue clamoroso porque el pueblo de Guatemala canceló otra etapa ominosa y oscura de nuestra vida nacional. Ahora, venimos todos con grandeza cívica a reconocer ese gran movimiento. Nosotros los guatemaltecos estamos comprometidos a la solidaridad y eso significa, según los mandatos constitucionales y cristianos, la fraternidad. Se acabó la guerra civil, se acabó el enfrentamiento. Los acuerdos de paz tienen que tener su vigencia y los guatemaltecos reencontrar su camino por la vía cívica, por la vía democrática, por la vía del entendimiento y por la vía del solidaridad. El que quiera levantar de nuevo las armas en Guatemala es un traidor a la patria. Lo ha demostrado Guatemala ante el mundo. El pueblo cívicamente puede recomponer sus instituciones y hay de aquellos políticos o no que no quieren aprender la historia porque también van a caer producto de su degeneración política. Esta lección la tienen que aprender todos. Ahora, en homenaje a los héroes de la revolución de octubre, a los militares que se alzaron en la guardia de honor, a aquellos que expusieron su vida y a quienes formaron ese gobierno de transición. Jacobo Arbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello están en la memoria de los guatemaltecos por su dignidad de haber encabezado ese movimiento que dio esos frutos que después Guatemala disfrutó. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva el 20 de octubre! ¡Gracias por ver el 20 de octubre!